muy buenas a youtube y vamos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de un juego que ha salido esta semana Alan Wake que por razones no he podido subir antes y que bueno pues lo tengo desde el día del lanzamiento y estamos en esta versión remaster de Alan Wake y ese juego que disfrutamos en la época de 360 muchos y bueno pues quería compararlo también con esta versión que tuvimos en su día aunque no lo he podido probar todavía y sé que hay gente que dice que podría estar mejor y que no es la versión definitiva de las versiones de nueva generación en teoría es para PSX y tanto para PS5 bueno pues en teoría todavía no ha alcanzado ese nivel de gráficos que podía llegar y que bueno pues para mí mi opinión es una oportunidad que tienen los jugadores de PlayStation que no pudieron disfrutarlo en su época de poder jugar a Alan Wake ya sabemos que control tiene muchas menciones a Alan Wake y demás y que bueno pues y seguramente sea la oportunidad que están brindando a esa gente que no puedo disfrutar en su versión en Xbox en la consola de Xbox 360 de que ellos puedan disfrutarlo ahora en esta ocasión de la nueva generación vale es una oportunidad que les da Remedy Epic se hizo con los derechos de Alan Wake Microsoft los cedió de alguna manera y Epic se quedó con ellos y Remedy bueno es un estudio que tenía que en mi opinión a ver si lo que da Microsoft en su día lo dejaron libre y Epic bueno pues aprovechó la oportunidad y se hizo con ello muchas veces ha dicho que incluso PlayStation estaría interesado en comprar Remedy que muchos rumores y decían que era el golpe de efecto contrarrestando la compra de Bethesda vale y que bueno pues algún día de hoy Epic es el que está con los derechos de los juegos de Remedy vale quiero comprarlo con esta edición coleccionista porque yo cuando anunciaron tal cual que iban a sacar Alan Wake dije van a sacar el juego con edición coleccionista van a sacar nuevas cosas y está muy interesado la verdad porque fue uno de los grandes juegos de los que me gustó mucho jugarlo tengo mucho cariño y que bueno bueno pues pensaba digo que sea el lanzamiento tan tan repentino en octubre me parecía algo extraño no puede ser que tengan estado tan preparado no ha tiempo para hacer reservas y demás digo bueno pues como sabéis este juego va a salir a un precio reducido de unos 30 a 26 euros en mi ocasión que viene justo de una linterneta una linterneta tan tan pequeña vale la linterneta de Alan Wake vale y ya pero bueno que podemos hacer cosillas con esto vale sobre todo si tienes algún documento algún día que tienes que ver pues ahí tienes la linterneta vale y ya compararlo con la versión que compré en su día en lanzamiento también en 360 vale en coleccionista y que bueno pues en 360 tengo un montón de ediciones coleccionistas la verdad que yo creo que es la consola donde más versiones de coleccionistas tengo y que bueno pues a continuación haremos en unboxing de esta versión comparándolo con la versión sencilla muy sencilla de Alan Wake porque en esta ocasión no han sacado edición coleccionista quizás consigan piensen hacer una edición coleccionista cuando en teoría saquen ese Alan Wake 2 tanto rumoreado tanto mencionado en las redes sociales y que tanto la gente espera también y bueno pues a fin de cuentas yo me esperaba jugarlo en su versión en series x este este verano por razones de tiempo evidentemente que hay muchos juegos que tengo acumulados no he podido disfrutarlo y subirlo al canal y que bueno pues es la ocasión perfecta para subirlo esta vez al canal Alan Wake remaster que pronto tendremos en el canal poco a poco cuando tenga tiempo iré subiendo esos vídeos a continuación os dejo este unboxing que espero que os guste de este juego bueno pues aquí tenemos Alan Wake remaster xbox 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 x-s esta caja que mantiene justamente la imagen que tenía en el Apple de 360 una caja sencilla el cual disco del interior diferente a lo que podría ser y vamos a comprarla con la versión de xbox 360 y ahora vamos a pasar por esta versión es la que esperaba de alguna manera que saliera de nuevo alguna versión parecida no no comparte la misma imagen de atrás lo he probado y no la comparte en serio han currado poquísimo copiado y pegado justamente lo mismo no han cambiado algo algunos detalles no sólo han añadido el remaster debajo de la imagen del personaje la versión de alan way que dice coleccionista mantenía la forma del libro aquí vemos cómo es el libro viene firmado por el autor cual y bueno pues viene con dos cajas y un librito que a continuación os voy a mostrar mirar que está la caja es una caja una película tal cual y bueno pues aquí viene live y bueno 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 la tarjeta también de reserva la edición el dlc que ya cuando inician casi los dlc es de nuevas cosas vale los complementos del juego aquí viene el expediente alan wake vale el librito con información vale y que está bueno la edición coleccionista expande un poquito más lo que puedes ver en el juego de lo que lo vas a vivir en el juego interesante y quieres ver cosas que pueden suceder más y aquí bueno pues viene otra caja dirías que es esta caja donde estas ediciones especiales también que viene con la banda sonora y un bonus dice cosas más esas de alan wake esta edición que fue bueno pues la máxima del título en su época y que bueno pues a fin de cuentas es lo que hemos estado echando de menos con este repentino lanzamiento de alan wake y que bueno pues a fin de cuentas no sé cómo será al final del juego lo tenemos que probar a ver si hay mucha mejora aparte de su anota pasada los años y hay mucha mejora pendiente sobre este remaster pero espero que vosotros si no lo habéis disfrutado lo disfrutéis como lo disfrutamos nosotros en su día y lo juguéis y lo paséis muy bien si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like suscribiros al canal para más nos vemos en el próximo vídeo pronto y Gracias por ver el video.